¿Con quién quieres pelear, Chávez? Yo quiero pelear con los mejores. Ahora estamos en la misma televisora, yo de Canelo, también podría ser en 165, ya ves que di 167, está este Golovkin también. Yo quiero pelear grandes, pero pues sobre todo hay que hablar con la gente mía, con mi familia, con Alheim y con Fernando Beltrán, con todos ellos para que iban a un acuerdo y que hagan lo mejor para la gente y las peleas que más le convengan a todos.